Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Intendente, una importante reunión con el presidente de la INDER en la capital del país y también aquí en Trinidad, una serie de gestiones que se vienen realizando. Así es, Hernán, muy buenos días, muy buenos días para tu distinguida audiencia. Y la verdad que sí, estamos trabajando ya prácticamente, en este caso, constantemente, con el presidente del INDER, que es un presidente que trabaja así como nosotros como intendente queremos. Entonces, es un presidente diferente porque él visita los distritos, como yo veo, y vino ya acá. Se hizo una mesa de trabajo y estamos viendo y yo creo que eso en muy poco tiempo ya se va a lograr la titulación acá de los terrenos acá en el éxito urbano. Excelente. ¿Cuántos inmuebles más o menos se calcula que están en el éxito urbano? Y yo calculo que seguramente el 30% del total acá del éxito urbano lo que tiene título. Porque hasta el 2000 creo que se entregó el último título acá y de ahí en adelante ya no se podía titular más. Entonces, esto arrastra más o menos 25 años esta problemática que estamos teniendo acá en nuestro distrito. Lo cual va a ser muy importante el trabajo que estamos realizando ahora, donde yo confío con la buena predisposición, en este caso, del presidente del INDER, que eso seguramente el próximo año ya la gente va a poder titular acá su terreno. Claro, porque esto tiene aparejado un montón de complicaciones para los titulares, ¿verdad? Así es. Como te digo, es bien sabido los problemas que existen acá a nivel país con el tema de titulación. Pero como que el presidente tiene demasiada buena predisposición, con la visita que hizo la semana pasada, ya me convocó ayer en Asunción y estuvimos ya trabajando con la directora del registro público, en donde se hizo una mesa ahí, donde de ahora en adelante ya el trabajo ya comienza, vamos a decir, en donde nosotros sabemos ya lo que tenemos que hacer. Y muy de cerca con el presidente del INDER, en donde él me prometió que para octubre, noviembre, por ahí, ya vamos a tener ya, en este caso, una decisión ya del INDER o también del registro público, en donde nos va a decir sí, se va a titular. Y yo estoy muy seguro de que eso va a ser así, para la felicidad de la gente también, en donde es bien sabido, ¿verdad? Dependemos mucho de la titulación de la tierra, para inversión, más todavía acá, que es un lugar turístico, en donde nosotros muchas veces, por ahí encontramos algún patio baldío que está sucio, en donde por ahí la gente quema su basura y se le quiere notificar y no sabemos ni de quién es. Entonces, muchas cosas nos dificulta acá y, como te digo, también la parte de inversión que por ahí la gente quiere hacer acá, nos hacen porque no hay posibilidad de conseguir un terreno que tiene título. Entonces, eso es también la prioridad que yo tengo acá en mi distrito, en donde primero estaba la salud, en primer lugar. La segunda prioridad es la titulación de tierra, lo cual en la salud ya estamos ya como tiene que ser y ahora pasa ya, en segundo trabajo, es este tema de la titulación que es prioridad, en este caso, ¿verdad? Que quiera ser o no, esto tiene que salir para, como te digo, para el bien de la comunidad y la gente también. ¿Hay inmuebles rurales que también están en esta situación o solamente aquí en el casco urbano? En el casco urbano es lo que estamos teniendo, esta problemática de la no titulación, desde el 2000 en adelante hasta el 2000 lo más. La parte rural es un poquito más, la gente llega a veces a la titulación, también eso se va a tocar esa parte. Como que el problema es grande en este caso, primero vamos a empezar por la parte urbana, ¿verdad? Y una vez que eso se solucione, entonces vamos a pasar también en la parte rural. Esa es la idea del presidente y también del presidente de la república, en donde se nota ya el trabajo que ellos están haciendo, en donde en otros departamentos están entregando títulos y por eso también yo tengo, como te dije, Hernán, ¿verdad? Yo tengo la idea de que eso va, y con el presidente, ¿verdad? Y la seguridad, que eso va a ser así.